En el día de hoy nos encontramos en la comunidad indígena de Nejondó, está ubicada en el municipio de Tierra Alta, en el departamento de Córdoba. El acceso a esta comunidad siempre es un poco complicado debido a que se encuentra en la parte alta del río Sinú. Para llegar a este sitio tenemos que llegar al embalse Urrá y de ahí venirnos en embarcaciones subiendo en contra de la corriente del río. Aproximadamente es un recorrido de tres horas, tres horas y media. Aquí en la comunidad de Nejondó realizamos una labor que yo considero importantísima y de muy gran impacto. Este sistema consta de tres estructuras en tres puntos estratégicos. El primer punto sería en el río, que es nuestra fuente de captación. Allá tenemos una plataforma flotante y tenemos una electrobomba sumergible de tipo lapicero. De allí con ese equipo bombeamos el agua a través de una tubería de polietileno de dos pulgadas de diámetro y sube hasta acá, hasta la torre. ¿Qué nos proporciona la energía para que esta bomba haga todo ese trabajo? En el segundo punto estratégico tenemos dos paneles solares de 450 watts cada uno conectados en serie. Llegamos al tercer punto estratégico. En esta torre vemos que hay dos tanques, cada tanque de 2.000 litros. Y en la parte inferior tenemos un equipo de ultrafiltración. ¿Cómo funciona este sistema? El equipo de bombeo nos suministra agua directamente hacia el tanque que está en el tercer nivel, en el cual tenemos agua cruda. Es agua que viene del río, agua que todavía no es apta, no es segura para consumir. Desde el tercer nivel, ese tanque está conectado al filtro que está en el primer nivel. Este filtro es un filtro de una tecnología de ultrafiltración. Hasta el momento una de las mejores tecnologías de filtración. Y nos ayuda a retener todo lo que son sedimentos, nos ayuda a eliminar la turbiedad, a eliminar microorganismos como bacterias y virus. La salida del filtro está conectada al segundo tanque, donde ahí ya contamos con agua tratada, con agua segura, que ellos pueden consumir con total tranquilidad. Tenemos unas conexiones en tubería de PVC hacia unos bebederos. Tenemos tres bebederos o tres puntos de recolección y cada uno de esos tres puntos tiene tres válvulas para recoger el agua. Dos de esos puntos son elevados, en donde ellos los pueden utilizar para actividades de higiene, como lavarse las manos. Y en la parte posterior de la torre tenemos otros puntos que no tienen bandejas. Esos puntos están pensados para recoger agua en unos recipientes de almacenamiento de agua segura, de almacenamiento seguro, que le suministramos también por parte de Cruz Roja Colombiana, gracias al apoyo de la Unión Europea, de Cruz Roja Española, de Cruz Roja Alemana y del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, la calidad de agua es muy excelente, muy excelente. Ya la comunidad dijeron que ellos ya lo siento mucho mejor disminuyendo las enfermedades. Nosotros tomábamos agua del río y ahora tomamos esa agua limpia, ya no tomamos agua del río. Ahora los niños no tienen diarrea, vómito. Ya con eso ya no hay mucho, solamente ya pasa gripa, pero no hay mucho. Pero ya ahora ya no va a tomar, sino va a tomar agua limpia.